¿Qué dilema estás enfrentando? ¿Qué solución amorosa podría tener Dios para ti? El pensamiento de hoy está escrito por Sheridan Boise. Sheridan escribe. David y Angie habían sentido un llamado de mudarse al extranjero y Dios lo respaldó. Pero la mudanza tenía un lado negativo. Los padres de David pasarían la Navidad solos. David y Angie intentaron mitigar la soledad de sus padres enviando regalos temprano y llamándolos por teléfono la mañana de Navidad, pero lo que sus padres querían realmente eran a ellos. ¿Qué más podían hacer? David necesitaba sabiduría. Proverbios 3 es un curso acelerado de búsqueda de sabiduría y nos muestra cómo recibirla. Describe sus distintas cualidades, como el amor y la fidelidad, y sus beneficios como la paz y la longevidad. Y añade que Dios otorga esta sabiduría al llevarnos a su comunión íntima. Le susurra sus soluciones a aquellos cercanos a él. Una noche, mientras oraba por su problema, David tuvo una idea. Al día siguiente en Navidad, él y Angie decoraron la mesa y sirvieron una cena festiva. Los padres de David hicieron lo mismo. Después, con una computadora portátil en cada mesa, comieron juntos por videollamada. Desde entonces, se transformó en una tradición familiar. Dios llevó a David a su comunión íntima y le dio sabiduría. A él, le encantaba susurrarnos soluciones creativas a nuestros problemas. Oremos, Padre, por favor susurra a mi corazón tu solución creativa para mi problema. Amén.